¿Qué tal Arturito? ¿Cómo está Rubén? ¿Cómo están familia? Por la mañana recibimos ese dato de solicitud de desempleo. Queríamos ver qué tan caliente iba a salir este número y si estamos viendo que esas solicitudes de desempleo están incrementando y esto ayudó a que esa expectativa del incremento de interés en una futura reunión disminuyera esa probabilidad que ahora la probabilidad de la pausa llegó a incrementar un poco. El mercado estaba descontando y todavía está viendo este escenario en donde veamos una pausa y para la próxima reunión todavía no está definida esa pausa. Tenemos una probabilidad de tener una pausa en esta reunión y un incremento en la próxima reunión, pero sí nos gusta que este porcentaje sí llegó a bajar un poco para el lado de julio y para junio también llegamos a ver ese porcentaje de pausa llegó también a incrementar. Sabíamos que esta es una cifra que va a cambiar mucho dependiendo a qué tan caliente o frío salgan estos datos económicos y qué tan caliente y qué tan frío salga el dato de la inflación. Por el momento la pausa para la próxima reunión que va a ser la próxima semana debería ser inminente, debería ser garantizada, pero si llegamos a tener cualquier dato económico, especialmente el CPI, la próxima semana se sale caliente, la FE lo que pudiera hacer es el escenario en donde nos da la pausa en esta reunión, pero no nos garantiza que esa pausa va a ser definida y el mercado pudiera comenzar a descontar un incremento más en un futuro. No podemos descartar ese escenario, ya lo vimos con el Banco de Canadá, lo vimos con el Banco de Australia, que muchos de estos bancos centrales se estaban anticipando que íbamos a tener una pausa y bueno, vean el perfecto ejemplo con el Banco de Canadá. El Banco de Canadá tuvo una pausa por varios meses y llegó a tener un incremento el día de ayer. Por eso, con todo y que tengamos una pausa en esta reunión, no podemos garantizar que la FED pudiera hacer otro incremento si estos datos económicos, especialmente del lado de la inflación, el dato de la fuerza laboral se ven calientes. Queremos que la fuerza laboral se comience a enfriar, ya se están viendo señales, el desempleo está incrementando, la solicitud de desempleo también está incrementando, el costo laboral también está disminuyendo, que eso nos gusta mucho, y hay que ver que nos muestra el dato de la inflación. Por el momento, el dato de la inflación no debería ser muy caliente, el petróleo no llegó a tener un repunte muy grande, que entonces para este dato de la inflación no vamos a tener el susto de que tuvimos el mes pasado en donde tuvimos el petróleo en niveles elevados, que eso pudiera ayudar, eso va a contribuir a un menor precio en el lado de la gasolina. El gas natural tampoco tuvo un disparo muy grande, el costo de los vehículos usados, yo puse esa publicación en mi Twitter el día de ayer, que se me olvidó comentárselo ayer, para el mes de mayo llegamos a ver una caída en el precio de los vehículos viejos, entonces esta es otra señal buena. Sabemos que el dato de la inflación y este indicador del Mayhem están un poco tardíos, el Mayhem está un poco más adelantado que el CPI, yo diría alrededor de unos dos o tres meses, pero sí ya vemos en el Mayhem bastantes, yo creo que tenemos tres meses consecutivos en caída y esto se va a tener que reflejar también en el CPI en cualquier momento, que si anticipamos que en las ventas de los carros usados no debería ser un problema, ya en las ventas de los carros nuevos tampoco estamos viendo un problema, que eso va a ser muy positivo. En el lado de comida vamos a ver demasiada volatilidad, no en este dato de inflación, pero en un futuro sí vamos a ver mucha volatilidad en energía, mucha volatilidad en comida, y todo esto va a depender de las tormentas que vamos a tener en el futuro, de las medidas que tome la OPEC, de lo que haga Estados Unidos, si tienen que añadir reservas de petróleo, que el dato de la inflación la próxima semana, enfóquense en el core, y esto va a excluir toda esa volatilidad que vamos a tener con energía y comida. Tenemos que el lado de los servicios comienza a bajar, especialmente del housing, ya el housing nos ha mostrado que se está descansando, no hemos visto una caída grande, pero sí estamos viendo señales de pico, y si vemos el housing cayendo, eso sí sería una excelente historia, y pudiera validar que esta pausa pudiera ser la pausa final, y ya no deberíamos ver un incremento más en un futuro. El mercado no va a llegar a esa conclusión hasta que tengamos ese dato de la inflación, pero el día de hoy, viendo el mercado de los bonos, viendo la reacción del mercado, si el mercado piensa que lo que está haciendo la FED ya está teniendo efecto, y por eso pensamos que esa pausa es probable, y el tener incrementos este año, después de esta reunión, va a ser difícil. Vemos que los rendimientos bonos, miren el tenure yield, ha bajado alrededor de un 2%, esto es lo que queremos ver, queremos que los bonos comiencen a tener esta demanda de compra, eso significa que los rendimientos vayan a bajar, seguimos pensando que si ustedes quieren comprar bonos, tienen que aprovechar estos rendimientos, ya que estos rendimientos altos no van a sostenerse por mucho tiempo, y si ustedes piensan que la FED no va a poder incrementar más después de esta reunión, puede que estos rendimientos de bonos pudieran ser el pico de estos rendimientos, que de aquí hasta el final del año, estos rendimientos deberían continuar bajando, ya que deberíamos tener bastante demanda de compra en los bonos. El día de hoy estamos viendo que energía también está participando, ayer tuvimos una rotación de tecnología a energía, y las financieras también lo hicieron muy bien, el único sector que no se vio, que no fue parte de esa rotación fue el sector de salud, y hoy sí estamos viendo un poco de compra en el sector de salud, que esto es totalmente saludable, se entró ayer con UnitedHealthcare, ya que esta es una compañía que puede ofrecer defensiva y ofensiva, puede ofrecer defensiva en días de rotaciones, y también puede ofrecer ofensiva, como el día de hoy, que tenemos el sector tecnológico subiendo, pero también el sector de salud subiendo, que tenemos las dos partes, el sector de salud vemos que va a ser muy fuerte, no importa si la inflación llega a estar caliente o no, si la inflación llega a estar caliente, eso significa que el dinero de tecnología pudiera entrar al sector de salud, y si la inflación no llega a ser caliente, el sector de energía vende, y el sector de salud también pudiera beneficiarse con el sector de tecnología, que de las dos formas vemos el sector de salud la mejor opción, pase lo que pase con la inflación, y pase lo que pase con las futuras decisiones de la FED. Bueno, viendo a BTC, BTC estamos apoyándonos arriba de ese cruce semanal, que chequen ese cruce semanal, queremos permanecernos arriba de este cruce, por el momento la gráfica se está viendo muy bonita, este es un retroceso totalmente saludable, si podemos cerrar esta semana arriba yo diría exactamente los 25.700, BTC debería explorar esa zona de los 28.000 o 30.000 en cualquier momento, probablemente lo va a hacer ese movimiento grande, lo vamos a ver después del CPI, después de la reunión de la FED, que si llega todo a salir bien, tenemos un CPI frío y tenemos una FED no sonando muy agresiva, sí deberíamos ver a un BTC fácilmente en esa zona de los 28.000 o 30.000, y ahí es donde queremos ver cómo reacciona en esos niveles, pero por el momento se está viendo muy bien, si volvemos a tener un retroceso, cercano a esa zona de los 25, buena oportunidad de compra, cualquier rompimiento bajo de los 25.000 dólares, eso sería una bandera roja y sería un poco alarmante ya que estuviéramos rompiendo estructura. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de los análisis que se realizan todos los días en nuestra sala de trading. Suscríbete ahora mismo a nuestra membresía Club VIP y obtén acceso exclusivo tanto a nuestras salas de trading, salas de cripto, clases en vivo que van desde lo más básico hasta lo más avanzado, talleres y consultorías, VIP y todo, absolutamente todo lo que necesitas para llevar tanto tu inversión como tu trading al máximo nivel. No dejes pasar esta oportunidad, link en la descripción del video. El secreto es la paciencia. ¿Y eso es lo que ustedes tienen que entender? Y aquí lo que importa es cómo hacer billetes. Mírala, el precio está bajando. ¿Usted está interesado en el futuro? Mírala, 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 la queja que el precio te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es alcivista. Ve la verde, supera la roja. ¡Pum! ¡Pum!